Presentamos a continuación a un referente del periodismo dedicado a la difusión del cómic Es el fundador de la revista Comiqueando Una de las tantas publicaciones que ha impulsado También es promotor de convenciones internacionales en todo el país Entre sus entrevistados podemos mencionar a Stan Lee, Jordi Bernet, Jack Kirby, Alberto Breccia, Naoko Takeuchi, Jerry Robinson, Carlos Pacheco, Humberto Ramos, Carlos Meglia, Kyle Baker, José Muñoz, Phil Jiménez, entre otros Con ustedes, Andrés Acorce Bueno, hola, muchas gracias Gracias por venir Gracias por la buena recepción que tuvo esta movida acá en Mendoza Bueno, gracias a Gabriel por invitarme Bueno, para los que no me conocen Un poquito lo que decía recién la chica a la que tocó presentarme Mi tarea tiene que ver con el periodismo especializado en historieta, animación y humor gráfico Es raro, ¿no? Obviamente, poca gente se dedica a eso Por eso nos prestan un mínimo de atención porque somos pocos Si fuéramos muchos, a mí me acordarían de nosotros También me tocó trabajar en muchas editoriales de Buenos Aires Durante mucho tiempo estuve en Editorial Perfil Haciendo traducciones de los cómics de superhéroes Por ahí leyeron alguna vez Batman, Liga de la Justicia, Superman Bueno, durante cinco años hice, no sé, doscientas y pico, casi trescientas traducciones Y fue un daño que perduró en varias generaciones Sí, un daño difícil de revertir Después, desde el año 94 estoy al frente de un proyecto de difusión de la historieta Que se llama Comiqueando Y que tiene varias patas Por un lado, la revista que se publica desde el año 94 en papel Dos revistas más complementarias Una que se llama Power Magazine Donde tratamos, hacemos foco en un tema central Así siempre relacionado con la historieta americana y sus autores Y la revista Comiku Que es una revista que se centra en manga, anime y cultura oriental Que va por su número 7 Y que causó un impacto realmente muy notable en el mundo de toda la movida de manga y anime de Argentina Y por otro lado, bueno, las otras patas de este proyecto son una página web Comiqueando online Nuestros blogs y demás Y las charlas y conferencias que vamos dando en distintos lugares del país O de Latinoamérica cada vez que nos invitan Entonces, todo eso es como que conforman distintas patas Distintas puntas de un mismo proyecto Que tiene por objetivo, bueno, difundir la historieta, ¿no? Y lo interesante que es para que nueva gente se sume a disfrutarla, a consumirla Y a propagar este virus, ¿no? Que va rápido, ¿no? Hoy seguramente de acá se irán Ustedes, algunos de ustedes vinieron con gente que no es fanática de la historieta A la que arrastraron con amenazas o mentiras Y que se irán de acá fanática de la historieta Entonces es un virus de rápida propagación, de fácil propagación Seguramente ese nuevo fan de la historieta que salga de Unicomics Convertirá en fan de la historieta a otra gente Que ni sabe que estamos nosotros acá Que nos ignora y ningunea con todo derecho Y que, bueno, la idea es esa, ¿no? Es activar el medio para que de los fans surjan autores De los autores surjan figuras del dibujo, del guión También pueden surgir nuevos editores, nuevos periodistas especializados Además, ¿no? Que se vaya dinamizando un poco todo Para eso también hay una parte muy importante de mi proyecto ya personal Esto no es lo único donde no trabajo con mi equipo Sino que centro yo todos mis esfuerzos en eso Que es la distribución de los cómics Yo tengo una pequeña distribuidora especializada en llevar libros de historieta En un 95% de producción argentina A los negocios de cómics de todo el país Y a librerías interesadas en tener un buen sector de historieta Eso es lo que más trabajo me demanda Y de lo que realmente vivo Porque el periodismo no creen que se vive Porque no se vive Yo no podría ostentar esta hermosa panza Si viviera del periodismo, ¿no? Traería pantalones tres o cuatro talles menores La realidad es que lo que me permite subsistir decorosamente Es la distribución de historietas Y para eso trabajo en una forma casi artesanal Elaborando una estrategia de distribución Especializada para cada negocio con el que trabajo Trabajo con unos 90 en todo el país Explicándole muy bien al comerciante Qué es cada libro Por qué está bueno tenerlo A quién se lo pueden llegar a vender Dónde y cómo conviene exhibirlo Si es una historieta de ciencia ficción Bueno, ponela Tratá de ponerla al lado de algún libro de Ray Bradbury O de Isaac Asimov Si tenés un local por donde pasan muchos turistas Tratá de tener las cosas que le gustan a los turistas El Eternauta, Mafalda, Maitena Si estás cerca de un colegio secundario Tratá de tener cosas que le gustan a los chicos O sea, mangas de colegiales con polleritas de escasa longitud Si estás en un sector de universidad Tratá de tener los libros de Coligüe Esa colección de libros naranjas Donde hay cosas de Oestras, el de Brecha Que le interesan mucho a la juventud Más interesada por la cultura, la política O ese abordaje de lo social por parte de la historieta Algunos me dan bola y otros no, obviamente Otros compran solo el Greatest Hit Como tantas librerías que ustedes conocerán Donde lo único que hay es Crepúsculo Porque está de moda Y hace un año lo único que voy a ir a Harry Potter Porque estaba de moda Y hace 5 años lo único que voy a ir a El Señor de los Anillos Porque estaba de moda Y no vayas a pedir algo más o menos raro Porque se te cagan de risa Bueno, a mí me pasa bastante eso De todos estos negocios con los que trabajo Algunos son más dúctiles a la sugerencia O a la búsqueda de un público nuevo Y otros te compran el Greatest Hit Ah, no tenés Dragon Ball No, fue este Bueno, ¿entendés? Y yo no distribuyo Dragon Ball Porque no me gusta Y porque, bueno, no tengo un acuerdo de distribución Con esa editorial, etc. Entonces yo voy buscando las alternativas Voy por el otro lado Mi Greatest Hit, así baja lienzos, es la Turro Yo distribuyo todas las publicaciones de ediciones En la flor Y la que más vende Muy a mi pesar Es la Turro Digo muy a mi pesar Porque no me gusta Pero a la gente sí Entonces mis clientes me lo piden mucho Y se venden mucho Yo lloro, ¿no? Cuando veo que la lista de los más vendidos La Turro va primero, la segunda Tengo cosas buenas y me compran la Turro Pero bueno, también me compran las cosas buenas Porque yo ya te digo Hago un trabajo así de hormiga De pájaro carpintero Comprame, 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 comprame Esto está bueno, esto está bueno Bueno, callate, está bien Te lo compran O sea, es Bastante más Complejo Que vender la Turro Más difícil venderlo bueno Pero bueno Por suerte En tres años y moneditas Que llevo en esta experiencia Se pudo ampliar mucho La base de compra De historieta argentina Por parte de las comiquerías argentinas Y el interés de algunas librerías También por tener un buen sector De historieta En su bate Ocasionalmente le he vendido Algunas cosas a las comiquerías De la Mendoza Pero tienen muy poquito De lo que yo distribuyo Y casi todo De lo que distribuyen Otra gente Que se especializa más En el de este hit Que en lo raro O en lo nuevo O en lo que puede andar O en lo que puede generar Un nuevo público En general se trabaja mucho Para el gueto Para el público Que ya está El problema de trabajar Para el gueto Es que a poco Nos vamos volviendo Endogámicos No quiero explicar La palabra endogámico Porque hay niños Pero endogámico Quiere decir que uno Procrea con sus Muy cercanos Se procrea puertas adentro Eso quiere decir endogámico Entonces Corremos el riesgo De que los próximos dibujantes Que surjan Solo hayan leído Diez historietas Y se van a aparecer muchos Los diez dibujantes De esas diez historietas O sea no van a conducir El trabajo en ningún lado Está bueno que el que quiere Ser dibujante No lea diez historietas Que lea ochocientas historietas Que vaya a todos los museos Que pueda Que lea todos los libros de arte Que mide mucho cine Que si no le queda más remedio Mide televisión O sea Que abra la cabeza No que cierre Endogámico es muy chiquitito Ese es un riesgo No estar tan pendiente No estar tan pendiente De embarcarnos en el consumo De esas series Sobre todo en manga Que vos sabés dónde empieza Pero nunca cuándo termina Porque son infinitos tomos Y todos los años salen dos tomos nuevos O tres Y van Que yo One Piece va por el tomo Ciento No sé qué Está buenísimo One Piece Pero no te podés embarcar En algo que no sabés Dónde te podés llevar Entonces es como Que por ahí Eso está bueno Para el que es fan Pero para el que no es fan Es inexpugnable Vos no te metés ahí En el laberinto del terror Que no sabés si salís Y si salís No sabés cuánta plata vas a dejar ¿Dónde vas a guardar Todos esos mangas? Porque son infinitos Necesitas bibliotecas enteras ¿Y cuánto tiempo vas a tardar En leerlo? También está el que dicen Ah Yo soy re piola No compro más Me bajo todo internet Y me bajo ¿Vos cuánto te compras? Hay cómica Yo me bajo 60 ¿Y cuándo lo leo? Y no, nunca Lo guardo en la computadora Hasta que me ocupa Todo el discorregido Y lo deleteo Ah, pero sos un vivo bárbaro Entonces El trabajo también Desde el lado de la crítica O desde el periodismo Es orientar a esa gente Que quiere consumir Pero que tomó conciencia De que nunca le van a alcanzar Ni el tiempo Ni el espacio Ni la plata Para consumir todo Entonces tenés que consumir O tratar de consumir Lo mejor Lo que más garpa Lo que más te va a dejar Como persona Lo que te va a abrir Un poquito el horizonte Lo que más te va a entretener Lo que más veces vas a releer Lo que con más ganas Orgullo O no sé O lo que sea Le vas a querer prestar A tus amigos Para que lo lean Y lo compartan con vos Hay cómics Que hasta les podés prestar A las novias O a los novios Y les van a gustar O sea Está muy bueno Entonces Tratar de orientar eso Una vez que te diste cuenta Que no te van a alcanzar Las paredes de tu casa Para poner todo Lo que querés comprar Y te va a alcanzar la plata Aunque seas boquetero Para comprarte todo Lo que querés comprar Y que no te va a alcanzar El tiempo para hablarlo Aunque te lo regalen Y bueno Ahí es como cuando uno Empieza a necesitar Esa brújula Que el crítico Desde su postura personal Que no es Un dogma universal Ni mucho menos Ofrece al lector ¿No? Yo leo esto Y te cuento Qué me pareció Si más o menos Sintonizás con mi onda O con mi forma de leer O de ver las cosas Por ahí lo más probable Es que a vos también te guste ¿Sí? Entonces Ese es el servicio Que nosotros damos Desde la crítica Yo tengo un blog Que se llama 365 cómics por año Donde todos los días del año Subo una reseña De un cómic Que leí probablemente Ese mismo día A veces la semana anterior O hace mucho Pero ayer lo releí Porque me pintó Pero en real He leído ese mismo día Lo que posteé ayer Por ejemplo Lo leí en el avión Cuando venía para acá Y lo escribí en un ciber Cuando me bajé del avión Todos los días Ofrezco una reseña De unos 4000 caracteres Que no es poco Contando un poco Pros, contras O información interesante Sobre una obra distinta De un cómic Que puede ser Argentino Yankee Japonés Francés Español Mexicano Peruano Cualquier cosa Yo leo con un criterio Muy amplio Soy bastante omnívoro Por suerte Entonces Bueno Tengo la posibilidad De acceder a material Muy distinto Y compartir esa experiencia Desde mi forma de leer Que Sintoniza con el gusto De algunos Y por ahí no con el de otros Porque a veces Después me ponen los comentarios ¿Cómo te tirás contra tal cosa Que es buenísima? ¿Cómo te tirás contra tal Otra que es maravillosa? ¿A vos te gustó eso? ¿Qué es una porquería? ¿A mí no? Bueno Buenísimo Debatimos Nos divertimos Intercambiamos ideas Puteadas también ¿Por qué no? Y está todo bien ¿Qué sé yo? Y por ahí el que lee el blog Enriquece su lectura Con los comentarios De la gente que postea A favor y en contra De lo que uno opina Está bien Tu opinión a la larga Será la síntesis De todas las opiniones Que fuiste consumiendo Yo por ejemplo Que no me bajo los cómics De la web Para leer Digo ¿Cómo elegís los cómics Que te compras? Porque A mí no me sobra tampoco Ni el espacio Ni la guita Ni el tiempo O sea ¿Qué hace el crítico Para elegir los cómics? El lector normal Digamos Toma la opinión De varios críticos Y Sintoniza con algunos Y sigue los consejos Y el que no El que ya es crítico ¿Cómo hace? Viene Dios Lo manda a Moisés Con las tablas de la ley Y le dice Tenés que comprar esto No Nosotros también Desarrollamos A la larga de los años Muchos años de leer Una especie de olfato De sentido Sexto Sentido Arácnido Comiquero Que nos permite Que nos hace Cuando aparecen Los catálogos De internet O los catálogos Donde vemos Que nos vamos a comprar Hay una chicharrita Una cosita Que nos suene Este Este No Este Y así Y elegimos con una especie De aura mística Que nos posee Y que nos permite Como el cerebro más Como el mago Chan El mago que contesta A referencia para los mayores De 40 Que se iba magnéticamente Hacer la respuesta correcta Bueno Sí Con los años Vas desarrollando un instinto Seguís a ciertos autores Que sabés que con ese tipo No te clavas nunca Seguís ciertos proyectos Algún personaje Porque uno también Tiene su corazón De hincha Y no se puede Nada más Seguir a los autores Que es como Lo más frío Digamos O científico Mientras que Seguir al personaje Es más como Ser de boca Digamos El personaje Hoy puede estar En la copa libertadores Y mañana jugando La promoción Contra all boys Según quien lo escriba Y quien lo dibuje ¿Entendés? Porque va fluctuando mucho La calidad de las historietas Según los autores Sobre todo esos personajes Que son propiedad De una empresa Y la empresa decide Que hoy lo escribí Vos Mañana lo dibuja Él Pasado lo que dibuja Ni vieja Bueno, puede ser un desastre Cuando la historieta Es una historieta De autor Bueno, ahí define el autor ¿No? Vos te compras Una historieta de Hugo Pratt Y sabés que es una historieta De Hugo Pratt No hay posibilidad De que en el segundo número De Corto Maltés Lo escriba Robin Wood O que el tercero Lo escriba Un muerto de frío Que vas a aburrir O que no vas a llegar A ningún lado O sea Esa es la ventaja Que tiene la historieta de autor Sobre la historieta de personaje Pero hay ciertos personajes Que son más fuertes que uno Y que esta Especie de racionalidad A la hora de consumir Y uno se pone En la camiseta De esos personajes Y lo sigue Y cambian los dibujantes Y vienen unos que son Inmundos Y uno la compra igual Ya en la segunda Tercera saga Que vos decís No, flaco Esto ya es Es de lesa humanidad Le prendes fuego Y no la compras más Se la regalás A algún amigo Medio verdulero Al que le gusten esas cosas Y chau Te compras Pero nos ha pasado De seguir algún personaje Así con fanatismo Y llegar a una saga Que te desgarra La alma mal dibujada Mal escrita Espantosa Y decir Flaco Pero yo era fan De este personaje ¿Por qué ahora estoy Conteniendo la nausea Cada vez que me llega Un número nuevo De esta colección? Y bueno Es lo que hay Voy cambiando de manos Y ensartando Pero después Con el tiempo Uno desarrolla Después de nadar En el océano de Bosta Uno sabe encontrar Las perlas Que naufragan En el océano de Bosta Y las saca Sin enchastrarse demasiado Y sabe que Esas son las buenas Para leer Pero al principio Uno va a los tumbos Uno va ¿Viste? Como un ciego Con una ametralladora Tirás 50 tiros al aire Alguno vas a invocar Te compras 50 historias Y una buena Dos vas a pegar Más o menos Uno va por ahí Es esa proporción Es como un No sé De así grosso Que vos digas Esto es joya Del noveno arte Y no llega al 10% En general Después tenés Digo al principio Cuando una vez Te vas Sintonizando tu gusto Y refinando tu gusto Y leyendo casi mentalmente Qué historietas Van a estar buenas Y cuáles no Antes de comprarlas Ya te vas Haciendo una colección O de una Cantidad de lecturas Un poquito mejor seleccionada Donde ya se nota Que hay un paladar Y que te cuesta menos Encontrar lo bueno Dentro del océano De la bosta Pero al principio Uno se tiene que poner La más racística Para no comer la bosta Y nadar así Hasta encontrarla Y no es fácil Por eso también está bueno Consumir crítica De historietas O tratar de sintonizar Con la gente Que leyó mucho Y te puede brindar Una orientación Estaría bueno Que hubiese uno de Uno de esos En cada negocio De cómics No hay En el negocio De cómics La gente lee El olé Y la palatins ¿Viste? Y es así Es muy difícil Que alguien que hoy Esté vendiendo cómics En la Argentina Te pueda orientar Acerca de cuáles son Los buenos cómics Que salieron ese mes O ese año O esa quincena Lo más probable Es que no Que te trate de vender El Greatest Hit Y vos te lo terminás comprando Y a la larga De tanto leer La boludez Que está de moda Bueno Te vas convirtiendo En un boludo más Te va creciendo El tumor fecal En el cerebro Hasta que te convertís En fan de Joe Match Y de Ricardo Ford Y de todas esas cosas Tan lindas Que te venden en la televisión Y crees que la historieta Es esa ¿Viste? Crees que la historieta Es eso Crees que la historieta Son historietas Para chicos de 14 años Que la leen Con una sola mano Llena de Chicas que muestran el culo Y de chicos Que se quedan atropados Por cualquier estupidez Y bueno Y ya está Y después cuando cumplís 18 años Y descubrís Que hay una vida Más allá de la secundaria De la plata que te dan tus padres O de La gracia de Jajaja Llegué al boliche borracho Y me trancé cuatro minas Pero no me acuerdo Y ya no No te dan más ganas De ir consumiendo eso Que es Muy Chatito Muy Muy adolescente Tiene el atractivo También de los adolescentes Pero Para el adolescente Para el adulto Ya perdió el atractivo O para A medida que vas madurando Resulta cada vez menos divertido Llegar al boliche en pedo Tras antepotaminas Pero no acordarte Entonces Vas O dejas de consumir historietas Totalmente O te cae el salvavidas De alguien que te dice No, pero vos leías historietas Sí, pero ahora no leo más Porque ya me parece todo igual Ya me aburro De las peleas Borudas De los pibes Y las minitas Que por la pollerita cortita Bueno Leete esto Que te va a gustar Ahí Por ahí te cae Ese providencial salvavidas Que te rescata De dejar de leer No solo dejar de leer historietas Dejar de leer Porque convengamos Que la mayoría de los chicos No leen Los que leen Leen historietas O Esas novelistas Tipo Harry Potter O Crepúsculo Que más o menos Trajeron un público nuevo A la literatura El chico que no arranca Leyendo historietas Difícilmente Empieza a leer historietas A los 25 Ni a los 30 Tenés que arrancar A los 8 9 12 Como muy tarde También ahí Es importante El padre Los padres Fogueando ahí Para que el chico Empiece a leer algo Que se yo No sé Mafalda Aunque más no sea Gaturro Que es horrible Pero bueno Por lo menos Lees una historieta De Gaturro Después pasas a Mafalda De Mafalda Por ahí pasas a Macanudo De Macanudo Por ahí pasas a Algo más adulto Que te vaya reflejando Ese cambio En tu sensibilidad Y en tus intereses Culturales Y eventualmente También sociales Entonces Está bueno que el padre O los padres Orienten al chico En ese crecimiento Como lector Y que le vayan Facilitando Material más Elaborado O más Elevado Y también es muy importante Que haya una buena Historita infantil Que no sea Todo de Arturro Que haya Las cosas de Chanti O las cosas Que salieron Las genios De Lucas Varela O de Gustavo Sala O de Que haya buenos autores Haciendo historieta infantil Es súper interesante Las cosas que hace Javier Robela También Bueno hay Por suerte hay varios Buenos autores De historieta infantil Diego Parés Cuando quieras Haciendo historieta infantil Es maravillosa Entonces Eso también Genera nuevo público Nadie empieza leyendo Sandman Porque a los 8 años Sandman te parece Inentendible Horrible Aburrido O sea Uno empieza comprando Historieta En el kiosco En base a lo que vio en la tele Por lo menos fue mi experiencia Yo Cuando yo era chico Hace muchos años No solo la tele era en blanco y negro Sino que Y no solo los dibujos animados Duraban 3 horas Con suerte En los canales de aire Sino que además En los kioscos de revistas Había muchas historietas De los mismos personajes Que vos veías en la tele Entonces apagabas la tele Y se terminaba ese capítulo De Tommy Sherry Que duraban 8 minutos En blanco y negro Y arrastrabas a tu vieja O a tus tías O a tus abuelas Hasta el kiosco Donde había un montón De historietas de Tommy Sherry Que eran a color Y que no duraban 8 minutos Duraban lo que vos Las querías hacer durar Porque la historieta Tiene la ventaja De que el tiempo no existe El tiempo está Sugerido por el espacio El tiempo y el espacio La historieta Están engrampados Son lo mismo No se puede pasar las páginas Sin que la historieta Avance en el tiempo Entonces El espacio y el tiempo Son lo mismo Es lo más interesante Que diría la historieta Hay otra cosa Es muy interesante Para después Pero Entonces Capturar a Tommy Sherry Y que no se fueran Al minuto 8 Y que apareciera Un tarado Dándote el pronóstico Del tiempo Estaban muy buenos Entonces Nos hacía Muy fans De esas historietas De Tommy Sherry O de la Pantera Rosa O del Oso Joey O del Pato Donald O de lo que fueran Porque había todas Y eran bastante económicas Supongo Porque mis abuelos Eran jubilados Y me compraban un montón Entonces Deberían haber sido Estaban aquellos Hijitos Garguiruchos Patolucitos Miles de cosas Que para ellos No eran buenísimas Las historietas de Tommy Sherry Seguramente eran Cochornosas Pero a uno Que era chiquito Le parecían fabulosas Porque era La continuación De lo que veías en la tele Hoy La continuación De lo que veías en la tele Es Dragon Ball Porque Dragon Ball Está todos los días En el cartoon network Horas y horas De Dragon Ball Y en un montón De De canales Como Animax Yo no sé si Acá Animax no está en Mendoza ¿No? ¿No tienen Mendoza? ¿Loco? ¿Qué losas? ¿Cómo no están Mendoza? Mendoza es el mejor canal del mundo ¿Están? Yo en el departamento Donde estoy Hay millones de canales Y no está Mendoza Mendoza ¿Cuántos cables hay? Ah, hay dos Ah, bueno Yo debo tener Que no tienen Mendoza Mendoza Me traicionaron Ahí horriblemente Bueno Eh Lo cierto es que Hoy La continuación De lo que ves en la tele Suele ser Un manga ¿No? Porque en la tele Está muy dominada Por el anime Y acá nadie edita Los cómics basados En otro tipo De programación infantil Por ejemplo En Estados Unidos Hay muy buenos cómics De Cars Los Increíbles Toy Story Eh Bueno De todos los productos De Disney De Los Padrinos Mágicos Un montón de cosas Que los chicos ven en la tele Pero que no las ven en el kiosco En el kiosco No hay historietas de eso Hay unos libritos Para colorear muy berretas Que tienen El laberinto Un pavada Son un sobrino de cuatro años Y se las compren Pero son chiquísimas Eh Entonces la continuación directa De esa línea Digamos Tele kiosco Que es muy generadora De nuevos fans Está copada En Recomisos por los japoneses Que es como decíamos Primero Apuntado a un público Adolescente No niño Y segundo Que son historietas muy largas Dragon Ball Son 38 tomos O sea ¿Qué mamá le va a comprar Al nene Los 38 tomos de Dragon Ball? Es muy difícil Porque sale caro Porque no tenés donde guardarlo Porque realmente El nene Si está haciendo el colegio Para mí ni tiene tiempo De leerlo O sea No tiene mucho sentido No funciona bien la cadena Como funcionaba en los 70 Con esto que yo contaba Pero bueno De a poco Eso se tiene que revertir Lo otro que tiene muy interesante La historieta Para su análisis Es que Es arte y negocio Al mismo tiempo Si uno entiende eso Empieza a entender La historieta En otra dimensión En general El público Consume la historieta Como entretenimiento Como pasatiempo Pero la historieta Es arte y negocio Al mismo tiempo Hay muy pocas cosas Que son arte y negocio Al mismo tiempo La plástica Por ejemplo No La plástica No es negocio La plástica Es arte Puro En su estado más puro Viene el pintor Pinta cualquier cosa No se entiende nada Y después Bueno Alguien dice Che esto que parece Pintado por mi hija De 3 años Algún Gil Me lo va a comprar Lo ponen En una galería de Londres Que se yo Viene ahí Sidney Pollock A firmar Y bueno Y resulta que se venden Los cuadros Y después piden el negocio Pero el autor No piensa En que va a vender Los cuadros El escultor lo mismo Pero después Y bueno Hay cosas que son Solo comerciales Que no tienen Ningún objetivo artístico Sino que simplemente Se hacen para vender Eso yo Las pastas El tipo que tiene La fábrica de pastas No cree que está haciendo Un arte Aunque haga buenos Capeletis Y buenos canelones El tipo está haciendo Mercadería Lo único que quiere Es vender las pastas Y si pasaron 5 días Y las pastas están ahí Dice Loco Me habrán salido mal Los rollo de la época Y no vendí ni media Pero el único objetivo Es vender Si uno es Carpintero Por ahí le pone Un poquito De énfasis Y de cosa Artística Y de expresión personal Pero no te puedes Hacer mucho Lo vanguardista Para hacer una silla Porque la silla Tiene que servir Para sentarse Como objeto de arte Eso ya es más Entonces son mercancías Que están pensadas Simplemente Para vender Como un oficio Que te permite Sustentar Pero la historieta Es las dos cosas La historieta Si no es comercial Difícilmente se publique O se publicará Una vez Dos veces Después le dirán El pibe Clango Lo tuyo Ya no caminó Dedícate a La fábrica de pasta Pero También por otro lado Es arte Porque la historieta Es un vehículo De expresión De un artista Que puede ser bueno Malo Mediocre Muy original Poco original Fracasado O exitoso Eso no importa Pero es la expresión De un artista El tipo que hace historieta Hace la historieta Como un medio De expresión Pero necesita Que esa historieta Se ajuste A ciertas reglas Del mercado Para venderla Porque si no La hace Y la guarda En un cajón Y no tiene Ningún sentido Es como hacer Una canción Que nunca jamás Nadie escuchará ¿Cuál es la gracia? La gracia de la canción Es que mucha gente La escuche Si se puede grabar Mejor Si se puede grabar Por las radios Mejor Si se puede grabar Por la tele Mucho mejor Si puede llenar La cancha de River Mucho mejor Entonces La historieta Necesita Ajustarse A ciertas reglas Del mercado Para llegar El tablero del dibujante Y ahí es donde Empieza Ese juego Se empiezan a mover Esos engranajes Ese tira y afloje Entre lo que El autor quiere hacer Y lo que el mercado Quiere consumir En el medio Tenés un editor Que dice Esto sí Esto no Que funciona de semáforo Verde Rojo Amarillo Esto verde Venga Dale Todas las historietas Que podés hacer Tráemelas Que yo te las publico Esto amarillo Vamos a publicar una Si se vende bien Publicamos dos Y dice No rojo Dicen No Te pasaste Deba muerdista Esto no se entiende Nada Colgarlo en el lugre Pero no se va A editar jamás Entonces Esas tensiones Generan reacciones El autor Que decide O pasar al underground Y autoeditarse O bajarse los lienzos Y hacer lo que el mercado Pide O retirarse Y manejar un remix Que se hizo Por el otro lado El editor también Se va adaptando A la demanda del público Si el público En un momento Se satura Del great hits Con los lienzos bajos Va a empezar a pedir otra cosa Y el editor De a poco Le irá metiendo Cosas más experimentales O más jugadas O más Progresivas En cierto modo Y de a poco Se van a ir Adaptando unos a otros Por otro lado El tema de los circuitos De comercialización Hacen cambiar el producto No es lo mismo Editar pensando En la gente Que compra en los kioscos Que editar pensando En la gente Que va a una librería Son distintos tipos De consumo Por ende Son distintos tipos De productos Por ende Los editores Se tienen que adecuar Al circuito Del que están sacando Más ingresos Si de pronto Todos tus ingresos Vienen de lo que vendes En librería Y muy poco De lo que vendes En kioscos Tenés que alterar El producto Hacia el público Que consume el librería Y todo eso Convierte a la historia En una cosa maleable En el sentido También de manoseable ¿No? De que Lo que vos querés hacer A la larga Ya no es tanto Lo que vos querías hacer Sino lo que vos querés hacer En ciertas condiciones Para cierto editor Que vende A cierto público Que consume En ciertos circuitos Y que tiene X yita para gastar Según los momentos Del año La década El mes O lo que sea Entonces Todas esas tensiones Van creciendo Y van formando Una dinámica Muy interesante De analizar Cuando están las herramientas Muchas veces No están las herramientas Pero bueno Los periodistas especializados Sabemos encontrarlas O buscarlas O Nos metemos Yo tengo espías En las editoriales Que me cuentan cosas Se viene tal cosa Clarín está negociando Para publicar Un coleccionable De Batman O En tal lado Están negociando Para Tal manga Entonces O tal tipo Tal editorial Está vendiendo Fortuna en librerías Entonces Va a empezar a sacar Todo el libro Y nada en realidad Y así Entonces Vas viendo Los hilitos De la marioneta Y vas armando El big picture El pantallazo Más global Que ya no pasa Por me compro Una revista La leo La disfruto La guardo La presto La tiro La regalo Va viendo Va viendo Que hay detrás De todo eso Hoy Ustedes van a ver Una parte De lo que hay detrás Que es Ver a los dibujantes Y a los violistas Que hacen historias Que seguramente Ustedes tienen en sus casas Que no es lo habitual ¿Sí? No es como el cine Que ustedes ven La cara del actor Todo el tiempo Ustedes ven un dibujo Y se imaginan Cómo será el dibujante No saben Si el tipo es grande Chico Gordo Petizo Con barba Con trencita A veces no saben Si es varón o mujer Entonces Ya ver eso Es ir a una etapa más De descubrir las marionetas De descubrir los violines Que mueven a las marionetas Ya no es ver nada más La marioneta actuando Sino también Una manito Que hace así Y las mueve ¿No? Entonces De a poco A los que más les interese Van a ir buscando Otras instancias En las cuales Descubrir La marioneta A un día Van a seguir Al piritero Hasta su casa Y se le van a meter Adentro también Como hice yo alguna vez Bueno Que se yo Se puede A veces te dejan Yo en ese sentido Tuve mucha suerte Los tipos que eran Mis ídolos Cuando yo tenía 12 años Ahora son mis amigos Yo a los 12 años Veía las portitas De Cion López Y decía Uh, mirá Trillo, Altuna Ídolos, monstruos Y ahora voy a la casa De Trillo A comer alfajor Está todo bien O a lo de Altuna Si es Claro O cuando Altuna Viene de España Me llama Y vamos a cenar Y hablamos de Racing Y qué sé yo Porque somos los de Racing Y esas cosas Pero es Es raro No son los casos Más frecuentes Lo más frecuente Es que uno se quede Con el dibujo O la historia Después se te ocurre Que detrás de eso Hay gente Detrás de los autores Hay editores Detrás del editor Hay un distribuidor Que lo llama Para preguntarle Cuando sale la revista Detrás del distribuidor Hay un kiosquero Que está teniendo la revista Para exhibirla Y después Vas vos y la compras Todo eso funciona De formas muy distintas Como les decía Según las épocas Según los países Según los mercados Y va fluctuando Todo el tiempo Y es muy dinámico Y cambia mucho Porque además es muy amplio Entonces hay que prestar Mucha atención Para estar siempre Más o menos Teniéndola un poco clara También hay otro tema Muy interesante Que es cómo se globalizó La historieta En los últimos A ver Hasta el año 2000 Más o menos El 99% De las historietas Que uno conocía Consumía Y disfrutaba Venían De Argentina Estados Unidos Japón Inglaterra España Italia Francia Y Estados Unidos En los últimos 10 años Gracias a la globalización Gracias al tema De los blogs De la internet De que ya no hace falta Viajar para contactar Editores de distintos países Se abrió muchísimo Y pudimos disfrutar Desde Argentina Sin volvernos locos Viajando Simplemente Pidiendo por Amazon O por donde se consiga la marca De historietistas De Dinamarca De Portugal De Malasia De China De México De Perú De Uruguay De Paraguay De... No sé Se amplió tanto La oferta De Nueva Zelanda Aparecieron autores Verosos también En Nueva Zelanda Que se empezaron a publicar En los otros países De habla inglesa Entonces son fáciles de conseguir Empezaron a aparecer Historietas de Irán Historietas de Israel O sea Y buenas O sea No simplemente El testimonio De decir Si hay algún historietista Nigeriano Si está Un butu Un wanga Que dibuja esta porquería Pero como es el historietista Nigeriano Fuerte ese aplauso para él No, no Buenas historietas O sea No más allá de la arqueología De ir a buscar A ver si de casualidad Desenterrando en un baldío Inmundo Encuentra una historieta De Costa de Marfil No, no Excelentes historietistas Surgidos de mercados Atípicos Que no eran los habituales Eso hace que sea más competitivo Y conectado Porque hoy el autor Español Francés Que yo también Tiene que convertir Para conseguir un buen laburo Con el autor De Brasil Y de Hungría ¿Viste? Es más difícil Pero también Lo que se están publicando ahora Son los buenos 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 Los buenos Del mundo No los buenos De los 5 o 6 países Que antes Cuasi monopolizaban Oligopolizaban Mejor dicho El mercado de los autores Entonces También Hay que abrir un poquito más La antena Para captar señales De los 5 continentes Porque Se ha ampliado Brutalmente La producción De buenas historietas Así que bueno Eso es un poco La tarea La búsqueda El concepto Con el cual Uno Encara el tema De la historieta De su difusión De su investigación El tema de Bueno Poder conocer A los autores Hay como Ampliar Los horizontes Descubrir Nuevas revistas Nuevos blogs De autores Nuevas blogs De críticos Que van recomendando Autores nuevos Que uno por ahí No conoce Pero que los descubre Gracias a esos blogs Y bueno Y abrir La palabra Es la antena Es abrir la antena Y captar cada vez más Señales De cosas que nos puedan Interesar Y de meternos más En el consumo Y en el disfrute Repito Felizmente No hace falta No es tan importante El tema de comprarla En el sentido De que se puede leer Online también No es lo mismo La computadora No te la puedes llevar Al baño Difícil Llevarla en el colectivo Difícil Llevarla en la cama Cuando uno está así Me voy a leer algo Como para dormir Difícil Llevarla en las vacaciones O sea Siempre es más copado De papel Yo soy muy fan De papel Tengo los estantes En forma de sonrisa De tanto papel Que les pongo arriba Ya cuando el estante Te empieza a sonreír Quiere decir que estás Haciendo las cosas bien O sea La madera va cediendo Frente al papel Y te va sonriendo Y te va haciendo así Y ahí ya se empieza A poner bueno Entonces Yo soy muy fan del papel Y recomiendo siempre Llevarla en papel Pero También me doy cuenta De que es caro Y Para mucha gente Debe ser inaccesible Y bueno Puestos a comprar Te compras los 5 o 6 Que más te calientan Y el resto Los lees escaneado Y más o menos Estás saltando Pero bueno Hasta ahí No me quiero extender Mucho más Prefiero guardarme Para contestar Algunas preguntas Que ustedes tengan Así que Los escucho ¿Qué comis de esta hora Que vos Piensas que Sobrejaron De los demás Bueno ¿Cuál es el comis? ¿Cuál es el plato? Sí Muchísimos Yo tengo Una camiseta puesta Que lo digo Con total sinceridad Que es la línea Vértigo De DC Comics Vértigo es Para mí Es el sello Es donde mejor Se combina La innovación Con Con Lo ganchero Donde todo el tiempo Están buscando cosas nuevas Donde sabés Que las historias No se repiten Donde no es Que hay una fórmula Que se aplica Hasta el infinito Hasta que la gente Se pudra Y que la chorén Me parece Que es una línea Muy creativa Que todo el tiempo Está trayendo Autores muy buenos Tiene que calentar Poco el dibujo Porque a veces Hay dibujantes En Vértigo Que son medio Medio de la B Pero A mí que me gustan Mucho los guiones En Vértigo Yo sé que va a haber Excelente guión En casi toda la serie Y hoy está pasando Por un muy buen momento Vértigo Tiene No sé 15 series Las cuales 12 Están buenísimas ¿Y de acá? ¿Algo de la serie? De acá Y sale Yo leo A ver Leo la fierro Pero como catar O para saber Qué libros me voy a comprar Cuando salgan recopilados Porque yo no soporto El Continuará ¿Entendés? El Continuará Es un bajón El Continuará Es un bajón La historieta cortada En cualquier lado No la puedo leer Entonces Me entero que existe Tal historieta Y después cuando veo El libro Me lo compro Si está en francés Me lo compro en francés Porque la quiero leer En el libro ¿Entendés? Si está en inglés En inglés Está en castellano En castellano Pero Uso la fierro Como catálogo De lo que me voy a comprar Y después No, leo un poco de todo De manga Estoy leyendo un montón También De lo que está saliendo acá La que más me gusta Es Death Note Y Monster De lo que se publica En Argentina Y Death Note Me tiene Pero Me quitó el sueño Esperando El próximo tomo Pero prendido fuego No sé Cómo va a terminar No quiero que me cuenten Jamás me enganché Con Lost Pero que me enganché Con Death Note No puedo creer No, no, está rico Y No, hay muchas cosas Que leo Y que me gusten Si te tengo que Recomendar alguna cosa Yo te digo El sellito vértigo Es garantía de calidad Ahí voy Ciego Más preguntas Ya Señor Acá se debe Por ejemplo Estamos hablando De Robin Wood Y el personaje De Nipur de la calle ¿Por qué no hay Un poquito de riesgo Y todavía no sé Hasta dónde hay riesgo Sería seguro Sacar la saga De hija ¿Por qué no llegan Esos productos Que ya están probados En Europa Que andan bien Con un antecedente Como Nipur Que señeron En el periodo internacional ¿Por qué no llegan Nada a eso? Es muy difícil De responder Esa pregunta Yo creo que Los editores argentinos Creen que el material Hecho por los autores Argentinos para Italia No se va a vender nunca acá O sea No encuentran Mayor diferencia Entre editar un producto Pensado para Eura Que editar un producto Pensado para Bonelli Bonelli es de la editorial Italiana de Dailand Dog Y Martin Meister Y un montón de series Que en Italia Son furor Pero que fuera En Italia Jamás vendieron Las publicaron En Argentina En Francia En Estados Unidos Con una editorial Fuerte atrás Con publicidad Y siempre fracasaron ¿Entendés? Es como Ese equipo Que solo gana Jugando de local De local 5 a 0 De visitante Lo golean siempre Es horrible Nunca se vendió Fuera de Italia Bien un comic de Bonelli Es muy difícil Y yo creo Que los editores argentinos Asocian A toda la producción Que se hace para Italia Con eso Con algo que está Muy bien para vender En Italia Pero que es muy jodida De vender fuera de Italia ¿Entendés? Como que los autores argentinos A la hora de escribir Para Italia Se ponen otro cassette Que no sintoniza mucho Con el del público De acá Comprobado Simplificamente O no Porque Acá Se intentó poco Realmente Publicar Bien Lo que los autores argentinos Hacen para Italia Al final No se publicó O se publicó mal Pero me parece Que está ese preconcepto ¿Entendés? De que Si está hecho para Italia Va a vender vida en Italia Y mal en cualquier otro lado No más fijo Lo que se hace para Francia El cómic que los autores argentinos Producen para las historiales de Francia Se dedica en Argentina Y vende bien O sea que es raro Más allá de De que ningún editor Te va a discutir La trayectoria de Nipú ¿No? No se puede discutir La trayectoria de Nipú El tema es que Me da la sensación De que ellos creen Que el producto actual Digamos De Robin Y de los autores De Dragonair Está demasiado pensado Para el público italiano Que el público argentino No se va a enganchar O que para engancharlo Tienes que gastar Una fortuna En una campaña de publicidad Que nadie está en condiciones de pagar Excepto Por ahí Clarín ¿Qué diferencia De los italianos Con nosotros Que muchos tipos Sume de este Y acá no Ah Los italianos Son un mundo aparte Por ejemplo Conan Conan es un personaje Yankee En Estados Unidos No se venden Los cómics de Conan Fracasan casi siempre En Italia Son furos También son furos En Escandinavia Y en España Pero en Escandinavia Y en España Y en Italia Se venden cosas Que en el resto del mundo No ¿Entendés? En Italia La empresa Número uno La editorial que más vende Es Disney Los cómics de Disney Fracasan en Estados Unidos No se publican No se publican en Latinoamérica Y son furor En Dinamarca Y en Italia Y los mejores autores De cómics de Disney Son daneses O italianos Y también hay Brasileros Hasta que cerrar La empresa en Brasil ¿Entendés? Pero es muy raro Italia tiene Su propia Fenomenología ¿Entendés? En cuanto a historia Cosas que no podrían funcionar En ningún lado En Italia funcionan Y las sacás de Italia Y fracasan Es muy raro Es un mercado Interesante para el análisis Que seguramente Le van a poder preguntar Sobre eso A Carlos Gómez O a Robin Que trabajan para esos mercados Y que los conocen mucho más Y que pueden darte Mejores motivos De por qué las cosas Triunfan o fracasan En ese mercado ¿Qué tal? Hace muchísimo Que no compro Una revista Para leer En mi época Compraba al pañán Y cualquier cosa Cuando voy a comprar algo Compro a los viejos Que están en las librerías ¿Hay algo Esto ahora Con el diseñamiento del arte Tipo justamente No sé Esquitamés O algo por el estilo Vos decís Una aventura clásica En dinero A aventura clásica Que estoy hecho ahora Yo compro a los viejos también Pero no me puedo Porque No, no está bueno Como dibujante La aventura clásica No existe más Aquí tiene que ser El dibujante Más el guión Sí No, la aventura clásica No existe más en Argentina No se publica más Se sigue haciendo Para exportar Pero el público argentino No sintoniza La aventura clásica Sintoniza Otros tipos de estéticas Con otro tipo de guiones O, bueno La narrativa clásica Shanky En los que le gustan los superhéroes O la narrativa japonesa En los que le gusta el manga Pero es muy difícil Que haya historieta De aventura clásica Hecha acá Para venderla al público local Y la narrativa hecha En el libro Aunque no sea Sí, son novelas gráficas Sí, a ver Sí, pero las novelas gráficas Casi todas están hechas Para Francia Donde tampoco consume Mucho la historieta La narrativa De aventura clásica argentina La aventura clásica argentina Hoy prácticamente No existe Se sigue haciendo Para exportar Y se publica poco Después Date una vuelta Por el stand mío Y ahí te voy a mostrar Un par de cosas Pero no es lo más frecuente No es lo que más se publica Cuando se publica Es porque los autores Pegan desvíos Respecto de la De la fórmula clásica Y La fórmula clásica Parece no No interesante Por lo menos a los editores No sé a los fans A los fans me parece que también Ya sintonizaron otra radio No se quedaron Desde el 2000 Montando Guardia en el Tioca A ver si salía Algo parecido al Tony O a Nipú Se fueron a leer otra cosa O a no leer O a O a mirar a Tinelli Pero No, no No quedó Me parece público Para la aventura clásica Argentina Como la que hacía Oestergen en los 50 O Robin en los 70 O O la Scorpio Por ahí En su mejor época Me parece que hoy No quedó mucho público Para eso ¿De teleternauta? No sabes si hay algo nuevo Sí, lo último que salió Salió para la feria El libro Que se llama El perro llamador El perro llamador Es una Novedad 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 Para que la dibujara Solano López En el año 82 Cuando Solano estaba viviendo En España Solano dibujó el primer capítulo Y después se aburrió Porque no le gustaba el guión Entonces ahora un editor Consiguió que otros 5 dibujantes Dibujaran 10 páginas cada uno Para terminar esa historieta Y entre esos dibujantes Estaba bueno Salvador Sanz Varios dibujantes muy buenos Y Alcatena Salía una novela gráfica Que publica las páginas de Solano Y todas las posteriores Que se hicieron ahora 20 y pico de años después Casi 30 años después Se terminó de dibujar ese guión Y se publicó para la feria del libro El eternauto en perro llamador ¿Y a tu criterio? No lo leí todavía Yo voy muy despasado con la lectura Como compro más de lo que leo Ahora estoy leyendo cosas Que me compré en febrero, marzo La feria del libro fue en fines de abril Hasta que no llegué todavía A lo que me compré en la febrera ¿Y si no hay mercados Para la aventura clásica como decir? ¿Cómo definir el fenómeno de la eternauta Que proviene Chicos como él que parece muy interesante? Porque el eternauta Entró en las escuelas Es fácil El eternauta es Parte de la literatura obligatoria Para cualquier chico Que está en la secundaria Entonces en mí Lees eso y te enganchas mal Te prendes fuego ¿Qué chico se puede resistir al eternauta? ¿Qué adolescente se puede resistir al eternauta? Vos lees eso y decís Chao, quiero todo lo que se parezca a esto Lo leí porque me lo encajó la profe de literatura De ciencias de la comunicación Lo leí porque me lo encajó la profe Pero después ¿Cómo apagás ese fuego? Con más eternauta en la única forma No, no Esa es la explicación de por qué Aún hoy perdura ese personaje También por el hecho de la cantidad De influencia que tuvo el eternauta Y de cómo aún se lo sigue estudiando Homenajeando Y se convirtió en un referente De la literatura De la ficción argentina en general Si vos Evaluas No sé Enumerás las No sé Diez obras de ficción Más importantes De los doscientos años Que llegó a la Argentina El eternauta va a estar seguro Entre esas piezas Peleándole al Martín Fierro Viste A alguna de Borges Y a alguna de Cortázar Pero va a estar Es algo que ya no se puede ningunear Porque tiene dibujitos Es como que Tiene una trascendencia Como Mafalda también En Mafalda se estudia en las escuelas ¿Por qué sale Mafalda en inglés? Porque en los colegios Donde se enseña inglés Te enseñan inglés con Mafalda Más allá de que la compran los turistas Cuando vienen Pero digo Mafalda se publica en inglés Porque en los colegios Se enseña inglés con las tiras de Mafalda ¿Entendés? Entonces es como que Son personajes que ya cobraban un vuelo Y una trascendencia No sé si universal Porque por ejemplo En el resto de Latinoamérica Y en Estados Unidos Es que el eternauta no se conoce Se conoce en Italia En España En Francia Y acá Pero acá es un furor El día que sale la película El eternauta Imagínate lo que va a hacer esto Va a ser un escatombe Se van a caer los cines a pedazos Con la gente adentro Olvidarte de Batman De Spire El eternauta va a hacer un holocausto Mal Pero bueno Por suerte sigue habiendo Que darle de comer Al tipo que se volvió loco Con el eternauta Y quiere más ¿Qué pasa con el proyecto Saber en Italia? A veces que la guerra dio Derecho en Italia ¿Se hace o no la película? No sé Lo que menos me interesa Son las películas O sea ¿La historieta va a ser más buena O menos buena Si se hace la película? No Entonces no me importa Es como Watchmen ¿Qué necesidad había de hacer Una película de Watchmen? Es como hacer la sitcom De la Mona Lisa La Mona Lisa está muy buena Como cuadro Pero no me hagas la sitcom Porque no me interesa ¿Entendés? De Watchmen está muy buena Como historieta ¿Y qué me importa Si se le hacen películas? No veo la necesidad La necesidad ¿Sabés cuál es? Que a Hollywood No se le cae una idea Ni por accidente Entonces Van a buscar las ideas Que ya están desarrolladas En la historia En Argentina No necesitas filmar películas Que lástima Por no ser una animalada Pero si te gusta la historieta Es muy probable que te guste el cine No A mí cada día me gusta menos el cine Yo soy misterio No me gusta el teatro Cada día me gusta menos el cine Pero no No me parece tampoco Que la consagración de una historieta Se va a llegar a la pantalla grande Como que la historieta es el nacional B Y ascendés al cine No No es así Una historieta puede ser mil veces mejor que el cine Y causar el mismo impacto Por ahí no te llenas tanto de guita Como cineasta Que como historietito Pero Me parece que se pueden hacer cosas mejores El estudiante tiene la gracia Que mete en mano muy poca gente Un solo tipo puede hacer una historieta Alcanza Con un autor Y un imprentero Todo lo demás es prescindible Para hacer una película Necesitas 200 personas Y cada uno va a querer meter mano Y cada uno que puso un peso Te va a querer cambiar el guión Los actores La música Los defectos Váyanse a llegar Hagamos la simple Que el autor haga lo suyo Y lo muestre Que es tanto de estructura Estudios Distribuidores Este, el otro Que tiene los derechos Del productor ejecutivo Váyan a laburar Blanco Esos tipos no laburan Son chorros No me jodan Son todas películas iguales Entre sí Aburridas Predecibles Baratas Que lo único bueno que tienen Son los trailers ¿Por qué crees que resultó La Fierro Después de tantos años? Porque había necesidad De conectar de nuevo Al público argentino Con la producción De los historietistas argentinos Tanto de los que están Orientados al mercado europeo Como los que están Publicando en Argentina Y tienen ganas de hacer Historietas de ese tipo Y porque Sastuna Era en el pan de la Fierro También Y no se sacó nunca De la cabeza Del proyecto De resucitar la Fierro Mil veces estuvo a punto De resucitar la Fierro Entre que lo rajaron De la burraca En el año 88 Hasta que volvió A salir una Fierro En el 2006 Veinte veces Estudios estuvo a punto De armar otro proyecto Tuvo la ventaja De que se fundió La editorial Urbaca Y pudo comprar La marca Fierro Por una cantidad de plata Razonablemente barata Y bueno Convenció a Página 12 Que es donde él trabaja Hace 30 años 25 años De que le pusieron la guita Y dice Está bueno Es una anomalía temporal La Fierro En el resto del mundo No existen Las revistas de antologías De historietas para adultos No hay Las pocas que hay Son todo porno O muy chotas Pero Hacía una revista Mensual De historietas para adultos Donde Haya cabida Para estilos Experimentales Para historietas De narrativa Más tradicional Para distintos géneros Para los no géneros Porque Fierro Es como que No tiene mucho género Está más Más de autor Que de género Eso es una anomalía temporal No hay en Casi ningún país En España Ahora empezó a salir Una muy buena Que se llama El Manglar Pero Para cuando salió La Fierro En 2006 No había ningún lado Nada parecido Los demás países Nos envidiaban Que groso Me decían El nombre Fierro Que tiene mucho peso Por todo lo que fue En los 80 Y todo eso Todo el mundo Se acordaba de la Fierro Y La gente De los demás países Dicen Que groso Lo que tienen La Fierro Mis amigos De otros países De Latinoamérica Me piden Que les compren La Fierro Y cuando vienen Se llevan todas juntas O se las mandan Son todos fans Sobre todo De la marca Fierro Lo que implica Leer la Fierro Que es lo que La Fierro Pudo hacer Mejor que cualquier otro Que es imponerse Como un concepto Digamos Como meterse En la superestructura En un término de Marx Viste Es decir Bueno Está en el imaginario popular Asociado a una historieta De buena calidad Para Duris ¿Vos crees que Los grandes doctores argentinos Como tú Hablabas con la Suna Renigran de la Argentina Porque No Porque no pueden Acá no se consume Mucho de ellos Y van al exterior Si no es en Europa No Antuna vive Hace casi 30 años En España Más español que argentino Se quiere volver Porque extraña mucho A la Argentina Pero Como sus nietos Son españoles Se quiere Pero Digamos No, no reniegan O sea Lamentan que publicando acá No se puede No ganan la guita Que ganan allá Lógicamente Si vos tenés una casa En las afueras de Barcelona Donde pagás El alquiler en euros Los impuestos en euros La comida en euros Tenés que ganar en euros No podés ganar en pesos Porque estás en el horno Ahora Si la hacés al revés Sos muy grosso ¿Entendés? Si vivís en caballito Y publicás en Francia Gastás en pesos Y ganás en euros Y ahí se pone pulenta Porque aún ganando Poco para lo que es El mercado europeo La diferencia del 4.75 Te revolera tu ingreso A un nivel No de Ricardo Ford Pero muy digno Ya no tenés Esa cara de sueldo básico Que ves en los subtes De Buenos Aires Que da un poco de pena Porque enganchaste La convertibilidad Favorable Digamos ¿Entendés? Vos trabajás Para Estados Unidos Y ponle que te pagan Un precio por página Mediocre Para Estados Unidos Como puede ser 150 dólares La página 150 dólares La página Son 600 Mangos Casi ¿Entendés? Si hacés 20 páginas Por mes 20 Por 600 Son 12 lucas Con 12 lucas Se vive decorosamente ¿Entendés? Está bueno Lo mismo el que labura Para Europa ¿Entendés? Cuando te paguen No sé 150 euros Por página Multiplicás por 4 Por un punto 7 Es mucha plata Hacés 20 páginas De eso Y vivís decorosamente Podés ser 14 También vivir decorosamente Está bueno Entonces es lógico Que el autor argentino Quiera laburar Para los mercados Que pagan una plata Que vale más Si el laburo Es el mismo Vos no tenés Que dibujar el doble Si dibujás para Italia Que si dibujás para Argentina Tenés que dibujar lo mismo Para Francia Hay que dibujar un poco más Son todas páginas De 10 cuadros 12 cuadros Te vuelven locos Los franceses No quieren primeros planos Todos siempre Tienen que romper El lomo mal Pero También te lo pagan Mucho mejor Entonces es lógico Que el dibujante Que tiene capacidad Para insertarse En esos mercados Quiere insertarse En esos mercados Los editores Son igual de garcas Que los de acá Con la diferencia Que te pagan mejor Y si tu obra No es conocida Por tus vecinos Y cuando salís a la calle En vez de maestro Te dirán Che, gordo Correme el auto Y bueno Mala vez Ya vendrá una convención Como esta Donde te inviten Y la gente te aplauda Aunque no te conozca demasiado Es así Es así Hay autores Hay autores a los que No los obsesiona A ser famosos En su barrio O en su país Por ahí los obsesiona A tener un trabajo Mejor rentado Y es lógico También Y después tenés tipos Que de Argentina Están ganando Muy buena plata Publicando en Argentina Publicando en todos Los medios De Argentina Muy cotizados Por las editoriales De Argentina Y cuando salen Afuera con su trabajo Les va bárbaro Y se publican En todo el mundo Como por ejemplo LINEAS LINEAS Si trabajara solamente En la nación Vivirían muy decorosamente Porque la nación Paga muy bien Pero además El tipo publica En otras Tres o cuatro medios De Argentina Y sus mismos trabajos Los mismos que hace Para Argentina Después se republican En España En Francia En Canadá En Dinamarca Y le vuelven a pagar Es maravilloso Es maravilloso No solo Gasta en Argentina Los euros que gana Publicando en Europa Sino que ni siquiera Dibuja para Europa Manda lo que ya dibujó Para Argentina Y ya cobró Es fabuloso Ahí dices Ahí tocaste el cielo Con las manos ¿Algo más? ¿Cómo venimos Con el tiempo Gabriel? Diez minutos ¿Qué? Señor ¿Alguna referencia Sobre esta revista Y es para chicos De escuela primaria El que lee Patrocito Después de escuela primaria Está en problema Sí Me da esa sensación Es algo que es Muy limitado Muy limitado Es una historieta Que se pensó En la década del 50 Y nunca En el 40 Y nunca se repensó O sea Los cánones Que rigen La producción De historieta de Patrocito Que se dejó de producir En 1975 Cosas que no sé Si ustedes saben Patrocito Desde 1977 No hay historietas nuevas Todo lo que hubo Desde 1977 Hasta hoy Son revisión Pero del 45 Al 77 Nunca se repensó Esa serie Está pensada Para un público Que son nuestros abuelos Digamos Para un público Que quedó Que quedó Que quedó Tres generaciones Atrás Respecto A los chicos De hoy ¿Quién compra Hoy Patrocito? No sé Supongo que los nenes Más chiquitos Los chicos de escuela primaria Gente grande No sé si tiene algún punto De encuentro Con esa forma De contar Y de plantearlo En las historias Un consejo Para alguien Que quisiera Luchar a editar A editar Sus propios No recurras Al fanzine Recurrí al blog El fanzine Ya está más perimido Que el disquet De tres y medio Es decir Es una cosa Que ya está No hay más Se acabó No lo olvidamos Por suerte Está el blog Después si querés Venirle al stand Y charlamos un poquito más Porque es extenso Pero Sin duda La forma de hacerse conocer Para los nuevos dibujantes La única efectiva Que hay hoy Es el blog ¿Cómo ve el futuro De Tom y de Manta Por ejemplo Ahora que También puede De una moda ¿Cómo ve el futuro De Tom y de Manta No sé si no puedo A ver No estoy de acuerdo De una moda Creo que creció Porque era lógico Que creciera Porque creció La calidad De las obras Y porque Hoy tiene poder De decisión Una generación Que leyó historieta ¿Sí? Hoy vos En cualquier empresa Importante De las que deciden ¿Dónde se ¿Qué empresas Ponen publicidad En qué canales De televisión En qué contenidos Se apoyan ¿Qué revistas Tienen buenos avisos Y cuáles no? ¿Qué películas Estrenan en los cines De Argentina Y cuáles no? Son todos tipos Que tienen 40 años O sea Leyeron historias De hace 25 Son fans ¿Sí? Yo cuando Empezó a salir La Comiqueando Me encontraba Con tipos Que manejaban No sé La Warner O los canales De televisión Y no sabían No sabían diferenciar A Massinger De un Transformer Los tipos Que hoy deciden Saben todos Los Transformers Dicen Este es Bumblebee Este es Starscream Este es Megatron Sí Saben todos Los Transformers Estas saben Dos Saben todos Los Transformers ¿Entendés? El tipo Que hoy decide Que Wolverine En vez de Salir directo En DVD Se va a estrenar En 38 cines De todo el país Es un tipo Que leyó X-Men Y sabe Quien es Wolverine Y jugó A ponerse el tenedor En las muñecas Y hacerle así A los hermanos Para amenazar O sea ¿No es así? En la revista La de la comisión En la revista La de la comisión No, ya saben No, ya saben No Ya saben Yo reseño Lo que se llama Nosotros vamos Al kiosco Y compramos Los libros Y después Arregláselas A algún crítico Le gustará Y a otro No le gustará Por eso ponemos Los promedios También No, bueno Con la comisión Te digo que No sé si vos Llegaste temprano A la charla Bueno, entonces Repito algo Que dijiste al principio Está cambiando La forma de leer El manga En Argentina No es porque La haga yo Más allá De que yo Como director De la revista Estoy muy orgulloso De la revista Pero realmente Está cambiando La forma de leer El manga En Argentina Durante muchos años Se consumió El manga Y el anime De un modo acrítico ¿Sí? La Láser Te decía Ibrea edita esto Compratelo Porque está bueno Y la gilada iba Se lo compraba Y todo el mundo Se compraba El número siguiente Y el siguiente Y el siguiente Aumentó Me lo compro igual En vez de cuatro títulos Me sacás 15 Me lo compro igual En vez de salir mensual Salir una vez Estaba tanto Me lo compro igual Estaba Lootomizado De público Y de pronto Aparecieron voces Pues ni siquiera Es una sola voz Porque en la Comicu Somos 13 Y no hay dos Que opinen lo mismo De un mismo manga Aparecieron voces Que invitaron A hacer una lectura Crítica De ese material ¿Entendés? De ponernos De parar la pelota Y en vez de rematar Al arco como viene Mirar donde están Los compañeros Y después Vemos que hacemos Y empezar a leer Interpelando A lo que lees Discutiendo Con lo que lees ¿Entendés? Lo cual no es negativo Porque la palabra Discutir parece Que está todo mal Y que en cualquier momento Nos revolve buenos platos Por la cabeza No, no Discutir es otra cosa Es intercambiar ideas ¿Sí? Se sigue y vuelve Y la idea es esa Brindarle al lector Las herramientas Para que el lector Pueda discutir Con lo que lee No consumirlo De modo acrítico No es Adabel Guerrero Bailando en el caño Es una obra De arte Que se puede analizar Y se puede discutir Con eso Señor Cuando hablamos De lo que se lee Lo que se consume Y todo En Argentina Digamos ¿Qué diferencia hay Entre O qué proporción Entre Buenos Aires Y el resto de Argentina? O sea ¿Está hablando Solamente de Buenos Aires? No, no, no Yo por suerte Viajo por todo el país Tengo un distribuidor Que se va a dar Nuestras publicaciones A todo el país Es el mismo distribuidor Que usa un montón De editoriales Entonces Conocemos los datos De otras editoriales Conozco No sé Tuve la suerte De asistir En los últimos años A no menos De 15 o 20 eventos En distintos lugares Del país Y charlar con los fans Y los comerciantes En distintos lugares Del país Yo como distribuidor Le vendo a cometerías De muchísimas provincias Y ciudades distintas Entonces sé Que venden Y que no venden No De todo el país La proporción Yo te diría Que El 50% De lo que se vende Se vende entre Capital Y Gran Buenos Aires O sea Todo ese Conurbano Escucharon hablar de eso En la tele Hablan mucho El conurbano Esa cosa que está Alrededor de Buenos Aires Que en realidad Es provincia de Buenos Aires Pero que Está como articulado Con la capital Ahí es el 50% Del consumo De cualquier cosa De cualquier cosa De lo bueno De lo malo Del cómic O del sachet de leche No importa Pero Las cifras estas Que yo te digo Estas estimaciones Estas generalizaciones Que hago Te las hago Englobando todas A la Argentina También de a poco Estoy conociendo Los mercados De los otros países De Latinoamérica Pues bueno En los últimos años Pude ir a Uruguay A Chile A Paraguay A dar charlas O participar en eventos Y me interiorice Un poco De cómo se maneja También ahí Pero bueno Es más complicado Después los precios Son otros En Chile Por ejemplo Los libros Para impuestos Rosario La gente La clase media No puede comprar Un libro No es la realidad Sí Estamos cerca De Chile Ustedes por ahí Conocen más de Chile Que yo Sí ¿Tiene más? ¿Cinco minutos más quedan? ¿O levantabas la mano Para hablar? ¿O ya terminamos ahora? ¿Estamos redondeando? Bien Última y nos vamos Podrían hacer Podrían hacer La gestión Que tenía Por favor Ah Mi blog Es 365 cómics Por año Y la página De Comiqueando Es comiqueando Punto con punto No es fácil Y genial fan ¿Señor? También a lo de Patricio Yo sé que está todo Rededitado De hace muchísimo ¿Hay alguna idea Entre alguien Que se pueda Rededitar algo De lo clásico Y cada tanto sí Mirá Ediciones de La Flor Está trabajando Hace muchos años En dos libros Que eventualmente Van a salir Uno de Pelopincho Y Tachidura ¿Te acordás? Que salía en Antepincho No, muchos parece Que se acuerdan De Pelopincho Y eso me estaba Que yo solo Me acordaba De Pelopincho Y uno de Zonomac También Y uno también ¿Hay un proyecto De revisión ¿Dónde? ¿En Argentina? ¿En qué editorial? ¿No? No, no me hablo Con mi hermano No ¿En qué editorial? ¿En qué editorial? Está la firma Está la firma Ya, ya vamos a ver Bueno Los que querían Más material de Nipur Acá en Graciela De Robin Hood Producciones Nos confirma Que se está llegando Un acuerdo Para realizar Material de Nipur En Argentina Eso es buena noticia Bueno Muchas gracias a todos Por haber prestado Su amabilísima Atención Muchas gracias También por las preguntas La podemos seguir Después en el stand Yo tengo ahí Una mesita larga Con un montón De libros Y revistas Que los invito A recorrer Y a descubrir Los que no las conocen Y bueno Se quedan acá En Unicomics Que hay un montón De actividades más Con gente que les contará Cosas seguramente Más interesantes Y nos vemos mañana También Y no sé Hoy a la noche Si hay joda Inviten Sí ¿Qué? Nada Chau Buenísimo Gracias 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 Gracias